Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Zelda Skyward Sword. Vamos a continuar con el juego. Recordemos que en el anterior capítulo conseguimos una placa, una placa extraña para conseguir acceder a la zona de debajo de las nubes. Justo lo corté antes de la cinemática, que nos dieron la opción de guardar y salir, así que... Odio que se... Odio esta iluminación... ¡Ay! A menos que se vea un poco sin quemarse. Este es el uniforme de caballero de la promoción de este año. Al principio ese color tan verde no me convencía mucho, la verdad. Un mentirio. Eh... Pantalla. Perfecto, ahora sí. Pero ahora que te veo con el puesto resulta lo increíble que... Eh... Increíblemente lo bien que le queda. Cualquiera diría que te lo han hecho a medida, Link. Y ya está, Link. Tengo un cuidado y no olvides pasarte por las tiendas de la ciudad para provisionarte de todo lo necesario antes de partir. Yo me pondré a revisar los manuscritos antiguos que tengo en mi despacho por si descubro algo que pueda servirte de ayuda. Siempre que necesites algo, ven a verme sin dudarlo. Rezaré todos los días a la diosa para que os proteja a ti y a Zelda. Y ya está. Déjeme usted, suegro. Vale. A ver que refresque un poquito los controles. ¡Lonk! Su uniforme verde es una pasada y pareces un caballero hecho y derecho. Me lo ha comentado el director. Vas a salir en busca de Zelda, ¿no es así? Es increíble, no como yo. Que soy un sin sangre, un sin sangre. No sirvos para nada. En fin, toma, la he hecho para ti. No es gran cosa, pero me ha costado lo mío. Me haría mucha ilusión que la usaras. La alforja de aventurero. En ella podrás guardar todo tipo de objetos que utilizarás a lo largo de tu aventura. Vale. Es una alforja de aventurero. Tiene capacidad para llevar hasta 4 objetos. En el alzar venden artículos de todo tipo y que pueden serte útiles en tu viaje. Yo diría de echar un vistazo. Sobre todo no salgas nunca de casa sin un escudo y alguna que otra poción. Link, tienes que encontrar a Zelda, ¿prometido? Nunca me han hecho falta las pociones, ¿eh? Pero nunca. Eh, no. Este es el cuarto del profesor. Bueno, el director. ¿Para salir? ¿Punto? ¡Señor! ¿Qué? El Macarra. ¡Qué rabia! Al final lo único que pasa de Cursor es tú. Zelda ha desaparecido y el jefe está encerrado en su habitación. Todo por tu culpa. ¡Qué jodes! ¿Quién te dijo que me tiraras piedras en el examen? Nadie. Absolutamente nadie. Nadie. ¿Qué? 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 Bueno, ya hemos guardado. Hemos guardado hace poquito. Tampoco... Tampoco nos hace falta. Amo, confirmo la relación establecida entre la litografía de anoche y las tierras inferiores. Detecto la aparición de una columna de luz al sur de aquí. En su base existe una abertura que conecta las tierras inferiores. Sin embargo calculo un bajo índice de probabilidades de supervivencia en caso de acometer la aventura armada únicamente con una espada. Si el amo aún no lo ha hecho, sugiero que pase por el bazar antes de partir a comprar los útiles necesarios como pociones o un escudo. Por cierto, amo. A medida que el amo se mueva con más soltura en su periplo es posible ajustar los aspectos de la guía del control. Las opciones para ajuste de guía de control están disponibles en la pantalla de equipo del inventario. Me voy a alejar un poquito de la cámara porque luego sabéis que no va bien. Que no va bien un poco el sensor y muchas veces va con un poquito de retardo, digamos. Guía de control reducida, normal. Voy a dejarla normal y ya. Vale, ¿cómo era el mapa? Ah, aquí. Casa. Mirasheika. Gimnasio. La academia. Efigie. Y un cofre. Es verdad que hay un cofre que no lo hemos tocado. Torre de la luz. Casa de Golondro y Corina. Todo el pelícaro. Tal vez sea aquí, ¿no? Vale. Podríamos estar delante. Ah, ahí está el bazar, supongo, ¿no? No. Eso huele a Terry, pero vamos. Terry. ¡Vale aquí, puto! Tengo que ir volando a recogerla o cómo va el tema. Me encanta el retardo que va a que... Y ya está. No sé, a lo mejor se asienta ahora. Esta caja no estaba antes. Pero bueno, supongo que es un acceso rápido a la zona de arriba. Sí. A lo mejor me tengo que tirar desde un puente para... para invocarlo, digamos. Pues nada. Voy a detectar la posición de la columna de looters aquí. Vale, gracias, pero es que no me interesa. Tendré que buscar el... Recomiendo saltar al cielo en la dirección en la que dispara la columna de luz y llamar al pelícaro. Debemos partir en busca de Zelda. Una vez en el aire puede llamar a su pelícaro con tal... No sé. Hay que coger carrilla o algo así. Pero si es que le estaba dando la flecha de abajo y no me estaba haciendo caso. A lo mejor es porque no estaba saltando de boca o algo así. Ahí. Ya gira. No te lances al rayo. Oye. Aquí llegabas de sobra. ¿Será esto el bazar? Porque esto antes estaba cerrado. Lo recordáis, ¿no? Que estaba todo esto cerrado con unas bandas o algo así. Ah, esto es el bazar. No era... No era Terry a quien teníamos que ir a ver. Hola. Base de martillo en la cacharrería. En la chatarrería podemos mejorar casi cualquier objeto que nos traiga. Si tu escudo está millado, también te lo arreglamos. ¿Qué se te ofrece? Eh... Mejorar. Pero si no tienes ningún objeto que se pueda mejorar. ¿Pero si tienes utensilios o comprete algo? Vale. Una pitavisa. ¿Pero esto? Entiendo que esto es un señor, ¿no? Acabo de recibir una visión del todo desasosegante. ¿Quién se ha tenido un camino repleto de peligros, chicos? Créeme. Yo sé lo que el destino te depara. Que por algo soy vidente. ¿Harías bien emprestar oído a lo que te digo? Un poco raro, ¿eh? Pero bueno. Vamos, ven aquí a mi pera. Confíe en los sonores y cristal en los ojos míos. Y envío un cegozo. No, por favor. Me da miedo. Y huye usted también. Este es un escudo de madera. Con él podrá repeler los ataques que le lancen. Pero si el escudo recibe muchos golpes, se romperá. Así que tenga cuidado al usarlo. Otra cosa a tener en cuenta es que el escudo no es muy resistente al fuego y arde a la mínima. Son 50 rupias. Venga, vale. Es increíble y fácil de manejar, pero tengo mucho cuidado porque puede arde y romperse con facilidad. Voy a tomarme la libertad de guardar el artículo en su alforja. Para abrir el alforja mantenga pulsado menos y mueve el cursor haciendo movimientos circulares con el mando para seleccionar el objeto que desee. Suelta el menos y dicho objeto estará a su disposición para usarlo como le guste. Los escudos y otros objetos se equipan exactamente igual. Vale, ¿ahora? ¿Cómo lo saco? No sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Algún movimiento raro para...? ¿Para sacarlo? ¿Puedo mejorar? Podemos mejorar. Macizo. Cuesta 30. No tengo los tesoros necesarios para mejorar esto. Si hay alguna cosa en la que quieras darle un repaso, soy todo oídoso. Yo te he dicho mejor a mi escudo No me has hecho caso, yo me voy Bueno, pues vamos a lanzarnos ya al mar de nubes Ya tenemos un escudo Y nos han dicho lo de la poción, pero no creo que sea necesario A ver, yo he visto aquí a este Que parece Terry Aparece Terry totalmente Pero no puedo hacer nada con él, así que Hola Mira, es la tienda de Terry Lo he dicho, por fin ha venido Me muero de ganas por conseguir un cazamariposas nuevo Y solo lo venden ahí Pero para poder entrar primero hay que tocar la campana A ver quién es el guapo que tiene un proyectil para darle desde ahí Vale, pues necesitaremos algún tirachinas, supongo Por cierto, ya estoy jugando con la funda del mando Para que no suene el tick este del Motion Plus ¿Vale? Hay que saltar o acercarnos y ya vale con eso Esa resplandor parece que se ve ahí delante es la columna de luz por la que desciende a las tierras inferiores Confirmando la ubicación en el mapa Sugiro comprobar la posición de aspecto en Altaria En la base de esta columna existe una abertura entre las nubes que nos permitirá el acceso a las tierras inferiores Hombre, antes de entrar He visto que allí detrás hay una... Hay un pequeño islote No es este, sino que es el de la izquierda Pero sí que me interesaría saber lo que hay Ah, vale, son Octolox Octolox con autoocuntado Vale, ojo que se está creando un tornado Pum, de boca ¿Quieres guardar? Sí, por tenerla escaneada Vamos Y esto Un cofre No puedo abrirlo No me deja abrirlo Un par de calabacitas ¡Hola! ¿Tú me crees, verdad? ¿Crees de qué? Un terrible demonio anda suelto por las calles de Altaria Falto esto para que me conviese vivo el otro día ¿No creas que por ser aprendiente caballero tú te vas a librar así si lo cuentas? Hola, por tu indumentaria te deduzco que eres un caballero de Altaria Toma, Cindy, relájate Aquí en el calabarza estás en tu casa Una cosa ¿Te has fijado en las rupias que hay a lo alto de la lámpara? Haga lo que hagan y se te ocurra bajarlas de ahí Algunos dicen que puedes chocarte contra algo para mover la lámpara y que caigan al suelo Pero por lo que más quieras Ni se te ocurra probarlo Bueno, ahora mismo Supongo que eso nos curará Pero no sé si nos va a curar del todo O nos la podemos llevar a modo de poción ¡Oh! Cría que era una señora, no le he visto el bigote ¿Te parece bonito pasarte tiempo sentado en la barra de un bar a tu edad? Desde luego En fin, por otro lado supongo que no viene mal relajarse tomarse unas cosas con tranquilidad de vez en cuando Pues nada, todo tu aire ni te molesto No, quiero una calabaza de esas Una sopita Que tiene buena pinta Tiene mejor escudo esta señora que yo Y es una bandeja en realidad Bienvenido en el calabarza Servimos la mejor sopa de calabaza que hayas probado Es un lugar del más acogedor Ya lo verás Ponte cómodo y disfruto de un momento de merecido descanso ¿Pero me ofrecéis la sopita o cómo va el tema? No, no me dejan Vale, por curiosidad esta está agarrada a algún lado Ay, sacudiendo el icono Rogamos a los señores clientes que guarde la compostura La lámpara se mueve la suya Y más que se va a mover Vaya Se buscan jornaleros para el huerto de calabazas Me van a hacer pagar todos estos jarrones Algo así Hombre, Link No pensé que fuera a encontrarte por aquí Supongo que preguntarás qué hago en un lugar como este La verdad es que no, pero bueno Creo que ya te lo he contado alguna vez Soy un apasionado de los insectos Por eso he venido hasta aquí A ver si conseguí a cazar unos cuantos por la isla Si tienes un cazamariposas Tú también puedes intentarlo Es muy divertido, ya verás Si no veo a la tienda de Terry Y te compras uno Así de fácil Suele tener cazamariposas a buen precio Seguro que está de ronda por Altaria ahora mismo Pero no tengo tirachinas ¿Venderá un tirachinas el... El otro? Vale, ya lo tenemos ¡Adiós! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Baja de aquí ahora mismo ¡Ternícalo! Hola ¿Has conseguido una pieza de corazón? Reúne cuatro para conseguir un contenedor más Esto es una broma, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Te has cargado mi preciosa lámpara Vas a trabajar para mí gratis Hasta que pagues el importe de la lámpara Hasta la última rupia Venga, vale Eso está mejor Te tomo la palabra Para empezar quiero que lleves un pedido de sopa Al maestro de esgrima de la academia El hombre es un cliente habitual Para ponerse en marcha Cada día necesita tomarse un sorbo de mi sopa ¿Preparado para llevar la sopa? Venga Pero a ver si no tienes ninguna botella vacía ¿Cómo puedes llevar sopa sin una botella? Los jóvenes Consigue una por ahí Y ver a verme después Entonces tienes tú una, ¿no? Mira la que es armado Y eso que te lo advertí Si mi padre te deja las orejas rojas de los tirones No me eches la culpa Bueno Yo me he llevado un contenedor No veo muchos objetos que se puedan conseguir Porque ahí pone aquí cuatro Lo que pasa es que en ningún momento me han enseñado aún Cómo sacar el escudo Pero Ahora que tenemos un escudo Entiendo que podemos ir a la clase de esgrima Y que nos enseñen cómo utilizarla Vamos a subir bastante a altura ¿Me darán algún tipo de bonus por pasar dentro de la piedra? Porque veo ahí un... Un aura Ah, son turbos Pero yo quería caer en el... En el agua A ver si tuvieran por casualidad el... Ah, se saca el escudo Levantando el joystick No he visto cómo... No lo he visto Cómo se hacía Vamos a ver si el vendedor Tiene por casualidad un tirachinas Porque no lo he mirado Hola Vale Nos hacemos un descuento especial Tómaselo con calma y mire todo lo que quiera Seguro que hay algo que valga la atención Quiero saber cómo funciona la tienda Vale Aquí no atoxicaremos al señor Para que compre algo que no quiera No tienes cara de atoxicarme nada Para nada Estás en la tienda de pociones Y las tengo de todo tipo Incluso algunas te ayudarán a recuperarte Cuando te quieran en combate Tú eres uno de esos caballeros, ¿no? Aunque por lo que aún estás estudiando Te voy a decir una cosa Vas a necesitar mis pociones sí o sí Aunque no se te ocurra marcharte Sin comprarme algo Así que no eso ¿No llevas ninguna botella encima? Solo puedo venderte pociones Si tienes botellas vacías Si no ya me dirás tú ¿Dónde las vas a echar? Como resulta que me has caído bien Voy a regalarte una botella Aunque esta vez no vayas a acostumbrar Solo por esta vez Aparte de bociones Puedes meter otras cosas Es un objeto de lo más apañado Ya verás qué útil te resulta Vale La botella se guarda dentro del forja Vale ¿Qué quieres comprar? Nada Vale, pues ya tenemos No hay tirachinas Pero tenemos el Tenemos el Bueno, el bote La botella ¿Esta etapa de aquí es para algo? No Digo, a lo mejor es como en los En los juegos de Mario en 3D Tanto en Mario 64 como en Mario Sunshine Podéis encontrar Si utilizáis eso O sea, lo de la mira Y miras hacia Hacia el sol Como que te llevaba a otra parte Y ya que en este juego A pesar de que haya agujeros y tal Tal es de los agujeros Poniéndote la luz O sea, a lo mejor puedes hacer algo De ese estilo Vale Tenemos que ir volando otra vez a la isla Me interesa saber ¿Qué es eso? O sea, no sé Es que a lo mejor nos recompensan Aunque no nos lo merezcamos Digamos Vale, mira Este juego en Nintendo Switch Estaría muy bien Pero sin controles de mierda Yo que sé La Nintendo Switch Tiene más botones Y un segundo joystick Para mover la cámara Que no estaría nada mal Vale Vale Hay que mantener pulsado Para no matarse Bueno saberlo Hola Mira que ha salido una botella Así me gusta Aquí tienes la sopa Calentita y recién hecha Llévasela al maestro de Esgrima Se enfría en 5 minutos Ah, y otra cosa El maestro de Esgrima Odia tomarse su sopa de caladoza fría Así que más vale Llévasela rapidito Me acuerdo que tendrás Unos 5 minutos Antes de que se enfríe Vale Te voy a decir Que el hecho De que te marcaran Que estuviera caliente Suele ser importante En Mayor Asmas Por ejemplo Hay un terreno Que es de hielo Y encuentras unas Encuentras unas pequeñas saunas Digamos En las que tienes que sacar Agua caliente Para llevarla a otras zonas Y deshacer cosas Y deshacer cosas Bastante triste El Mayor Asmas Para mi gusto Muy bueno Pero triste a la vez Como él solo Bueno Al fin y al cabo Se supone que es como Una representación De De las fases Que tiene la gente Para la muerte O algo así Vale, tenemos que ir al colegio Y el colegio está aquí No entiendo No entiendo por qué Tengo tanta cámara Tanta cámara abierta En el En un lateral La verdad ¿Cómo no? Tengo como que estoy En un lado de la cámara Pero es que tampoco Me puedo mover mucho más O sea Lo máximo que me puedo mover Aquí es Aquí Y ya me estoy chocando Con el codo ¡Hola! Le he traído una sopa ¿Qué tal? ¿Estás platicando con la espada Como has debido? No es mi sopa de calabaza Le había encargado Al mesonero Que me la trajera Y resulta que te manda A ti cargado con ella Parece que esa sopa Es para mí, ¿no? ¿A que sí? Bien, si a la sopa Rápido, traiga aquí Toma Supongo que la sopa Servirá para curarse Igual que en el Twilight Princess ¡Qué cosa más sabrosa! La auténtica delicia Te recuerdo que estaba caliente Y lo mismo te estás quemando El esófago entero A fe mía que la sopa De calabaza calentita Es el mejor invento De la historia De los inventos Buen trabajo Preséntale mis respetos Al señor mesonero Bien No me puedes enseñar Cómo Más o menos Ya nos hacemos a la idea De cómo es De cómo es utilizarlo Creo que buscaba Es sacudir hacia arriba O también se puede Hacia abajo Hacia cualquier lado Vale Cualquier lado, vale Gota cofas Gota cofas Podríamos abrir este cofre O no A lo mejor es con esto De apuntar hacia arriba Vamos 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 a ir a Ahí A ver que tenemos que apuntar mejor No lo pilla nada bien Un poquito más recto Por favor No Súbete Y lánzate No sé cómo salen Esos cofres Vale Cuidado con ese cuervo Que ha aparecido Porque si no recuerdo mal Es un cuervo que te roba Que tengo muy suelta La correa esta Ah, pero hay más cosas Porque por ejemplo Aquí hay un lago Aquí hay algo El mesón Vale, podemos explorarlas En un momento De boca Hola Estupenda Has conseguido llevarle Esa sopa Al maestro de esgrima Voy a restarle tu pago A la factura de la lámpara Pero esto no se ha acabado Aún tengo que decidir Lo que voy a encargarte después Necesito tiempo para pensármelo Ven a verme un poco más tarde Vale Podríamos saltar al agujero Directamente Pero es que me interesa Saber qué hay por ahí Sé lo que digo Es la primera vez Que juego a este juego Me interesa mucho Todo Uh, aquí hay alguien Hola Hombre, mira quién está aquí Si es el caballerete Ese que se encargó Que se cargó la lámpara Has dado ya la deuda Haciendo trabajitos Para mi padre Hmm, tu deuda Eso me recuerda Que estamos en época De cosecha de calabazas Lo cierto es que me cuesta Un triunfo Llevarlas de un sitio a otro ¿Sabes? ¿Qué quieres? Nada ¿Quieres que levante uno O algo así Para No Toma Esto en mi tierra Es boda Y dejamos a Zelda Que la den por saco Vale, creo que vamos En la dirección correcta Para la siguiente isla Es que a lo mejor Hay alguna fuente De velada O algo así No Ay, me he equivocado Quería calibrar el Quería recalibrar el mando Pero no me acordaba Que con esto saltabas ¿Habrá alguna referencia Al mito de Icaro? Con esto de acercarse Demasiado al sol Con el medidor El mito de Icaro Es que era un ángel Que le dieron alas Pero se acercó demasiado Al sol Y se quemó Se le quemaron las alas No Que nos caemos Ahora mismo el Menda Está currando Si quieres verme Pásate por la noche Terry Ah Esta es la casa De Terry Vale Vale Además que tiene Un cofre y todo Pues te corto las plantas Y ya está O sea que si no Vamos a ver a Terry De esta manera Podemos verlo así Vale Aquí hay una Aquí hay una pequeña Habladaforma Baja 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 Caída perfecta ¿Cómo narices Se abren Estos cofres En serio ¿No se abren así? ¿Qué? ¿Lo veis? Hay una cueva Ahí debajo Pero no sabemos Bucear Vale Bueno no sabemos Bocear Supongo que necesitaremos Las botas de hierro ¿No? Que hay Muchísimos juegos De Zelda Bueno En Twilight Princess Aparte de ser Botas de hierro Eran botas magnéticas Bueno Como eran metálicas Servían para hacer Magnetismo Otro cofre de estos ¿En serio? ¿Para qué sirven Esos cofres? Que no puedo abrirlos Hola Anda pero si es el Long Es ahora que vengan Visitas por aquí ¿Verdad? ¿Qué sitio es este? Aquí es donde suelo entrenar Un poco cada día Mi rinconcito secreto Hace años todo el mundo Me conocía como Mister Altaria Porque era un modelo Y estaba hecho un figurín Lo mismo te has dejado Pasar un poquito Pero con el estrés Y la grandísima responsabilidad De tener una hija Me he descuidado Y bueno He ganado un kilito de más Algunos sí Por eso para recuperar la línea Me dedico a cortar tallos de bambú Es el ejercicio más completo que hay Tengo una idea ¿Te apetece probar? Venga Liarse a cortar tallos así sin más No tiene mucho misterio ¿No? Nos vamos a aburrir enseguida Ya sé que podemos hacer Se trata de cortar ese bambú Que hay en medio El reto es ver cuántos tajos logra Sin darle Darle sin que se caiga Si consigues cortarle muchos pedazos Te llevarás un premio bien majo Y es rubia por intento Venga, vale A sacudirlo Ocho veces No creo que lo haya hecho bien ¿No? El número total de cortes Que has conseguido es ocho Pero esa miseria No suele llegar muy lejos Hay que conseguir al menos quince A ver si se te pega algo Ahora que me fijo Veo que llevas una espada bien cortita No es cosa fácil manejarse bien Con una hoja así Para darle al bambú Lo mejor es hacer una espada Tirando a larga Así cortas que da gusto Hazme caso Que de esto sea un rato Búscate acero más largo Y ven a probar entonces Pues lo haremos más tarde Nos han dicho Nos han dado un consejo Vale Aceptamos el consejo Vale Nos queda por probar Esta isla Calabia Acercar Isla bambú Este es el eje Está el nexo Vamos a ver eso Y ya nos tiramos al Al láser Creo que a esos pájaros Les puedo pegar Vamos bien por cierto Parece una especie De peonza Puede ser algún tipo De referencia Al objeto este Que había en Twilight Princess Que había un objeto Que era una especie De peonza literalmente No me acuerdo Como se llamaba Que lo utilizabas Dos o tres veces En el escenario E incluso para un jefe Pero ya Vale Hola ¡Ay Dios! Hay un visitante Acércate muchacho Acércate No tengas miedo Seguro que sientes La imperiosa necesidad De saber que estoy Haciendo aquí Me interesa saber Más bien quién eres Es lo que quería oír Sabía que alguien Con esa planta Imponente Sentía curiosidad Por esta Mi más grande empresa Además Cejaré mi empeño Por convertir esta isla En un lugar de diversión Sin límite Donde todo el mundo Encuentre la felicidad ¿Quieres que te diga Cómo la voy a llamar? Pues nada más y nada menos Que la isla fortuna Todo esto está todavía Manga por hombro Así que Mejor que vuelva por aquí Más adelante Seguro que nos lo pasamos en grande Vale Pues nos vamos al rayo Ahora ya sí Ya no hay más islas grandes Que podamos visitar Hay un par de islas sueltas Pero que son Una plataforma Y ya Como esta de aquí Así a lo tonto He dicho hace 40 minutos Que iba a saltar Al Al agujero Y no he saltado ¿Podré matar a los Soctoro Con esto? ¡Ay! Ah Sí que se puede No me renta mucho Porque aún no atino Mucho con los controles Pero vale ¡Hola! Te han chocado ellos Solos ¿Eh? Que me hostio Vale No se cierra el nexo Así que Supongo que podemos Pasar tantas veces Como queramos Ya son falsas Cinemáticas ¿Eh? Amolink Nos encontramos En las tierras inferiores Un lugar que Para los habitantes De Altaria Existe solo En las leyendas Esta zona en concreto Se la conoce Como la tierra Del presidio ¿Prisión? ¿Tiene algo que ver Con una prisión O No lo estoy inventando Yo Hay cuatro escenarios Por lo que veo ¿No? O tres Tres muy grandes Vale Aconsejo prudencia Amo No me deja guardar No No me deja Vale Podemos hacer el salto Contajo De toda la vida ¿Por qué no puedo Cortar esta? ¿Por qué hay que Pincharla? En serio Bueno Ahí tenemos Un par de corazones Nos han dejado Bastante mal De vida Que se me olvidan Los controles Y te aseguro Que lo del pincho Lo voy a utilizar Lo menos posible Yo creo que Aquí hay gente Que ha acabado Con problemas En los brazos Seguro Bueno La sanguijuela Esta Tal vez No te sirva Tal vez Una spide Así No te sirva Para defenderte Contra eso Me estoy dando cuenta Que cuanto más pequeña Es la pantalla Mejor se ve Este juego Pero bueno Entiendo que estará Hiperestirado Para una televisión Tal vez Si que se vea bien Pero para Una pantalla De este estilo Pues no creo Al fin y al cabo Este juego Tiene 10 años Esto está hecho Para pantallas De aquella época ¿Requiere el amo De mis servicios? Carlos ¿Qué quieres? Tengo información importante Por las marcas Que muestra Infiero Que la puerta Se ha abierto Hace poco Pero una intensa energía La mantiene sellada Gracias Me dijo una amiga Algo así Como que Faye Era la mejor Y no sé qué Pero yo de un momento Faye La veo como si fuera Un ordenador Y ya Y ya Y veo aquí Una pared marcada ¿No? Me ha parecido Ahí Me parece como si hubiera Plataformas Pero no estoy seguro De si lo son Pulsadores Me refiero Vamos a intentar Correr por aquí Porque tal vez Hay algo ahí arriba Si no No le ve mucho sentido A esto Ah vale Solo hay En serio Solo hay un escenario dibujado Me acabo de dar cuenta Que hemos perdido Bastante defensa Del escudo ¿Eh? ¿No? Coge eso Así que tal vez En vez de utilizar El escudo Utilicemos Esquivar Hasta que nos haga falta El escudo Porque bueno Como buen personaje De Boku no Hero Academia Nuestro personaje El Deku De este juego Recordemos Que los Dekus Disparan semillas Hay que devolvérselas Con el escudo Mirad esto Porque aquí parece Que hay una grieta Que ha pasado por aquí Y ha bajado hasta Ha ido hasta abajo Del todo ¿Qué es esto? ¿Tú? El hijo del destino Caído Del cielo Eleva la espada De la diosa Hacia el cielo Y libera su poder Para extirpar El mal Que nos hace echar Es que es demasiado Preciso Y le cuesta Le cuesta Pillarlo Muchas veces Tal vez en una televisión Todas estas cosas Tal vez Que se vean bien Pero le cuesta pillarlo Pero le cuesta pillarlo Un montón Hay novedades amo Al usar el rayo He detectado cambios De esta zona Además percibo Una similar A la del paracaídas Del amo En esta zona Deduzco que podría pertenecer A Zelda Confirmo la posibilidad De guiar al amo Hasta el origen De la señal Mediante la función De rastreo ¿Necesita el amo Una explicación? Sí Lo hemos retrasado Así que se explicaselo todo La función de rastreo Permite al amo Buscar un objetivo Determinado Usando la punta De la espada Como brújula Cuanto más cerca Se haya el origen De la señal Mayor será la reacción De la espada Que se manifestará A través de sonido Y vibración La dirección del objetivo Que emite la señal Se mostrará en la pantalla Con un cursor Basta con mantener Pulsado el botón C Seleccionar Hacerla como objetivo De rastreo Y seguir la dirección Que marque el cursor ¿Cómo? Suelta para aceptar Y esto es Vista subjetiva Vamos a ponerlo así de frente No lo pillo de momento Me lo imaginaba Saca el paracaídas Automáticamente Yo no soy Quien lo saca Yo no he subido Tanto antes No he subido No De vez en cuando Quiero darle a recalibrar El mando Porque me parece Que se le va la olla Y no No lo consigo Porque me dice Lo de Nuestro aliado Aliado guía Uy ¿Esto? No lo tiene que haber aquí Se veía bien Podemos venir por aquí A lo mejor aquí con luz o algo así O no hace falta siquiera No hace falta No sé cuánto durará este juego Pero espero que no dure mucho Por estos controles Templo del presidio Al final nos hemos dejado Una estatua así Sin guardar Pero bueno Quiero dinero Dinero Pero no me voy a gastar Una etapa de cacerola Madre mía El olu del lol Ay ya estás aquí Joven Elegido Llegado del cielo A través de las nubes El inmenso mar de nubes ¿No? Pero si no ves No tienes ojos señora ¿Cómo te puedo llamarte? Zelda Está bien Bienvenido pues Link Yo que ya dominas El poder sagrado Que embulle tu espada Cuando la alzas Hacia el cielo El rayo celestial Esto demuestra que eres digno De la espada Que te ha sido encomendada Debes saber Que llevo esperando Tu llegada Desde hace mucho Yo seré quien te guíe Este lugar se conoce Como el templo del presidio Y lo erigió la diosa En una época remota Tu llegada se predijo Hace mucho tiempo Casi una eternidad En cuanto a la joven sacerdotisa Que estás buscando Ha descendido Hasta estas tierras Guiada por un rayo de luz Todo estaba escrito Sin embargo De la llegada De la sacerdotisa Ha sido diferente Como se describía Como se describía En las profetías Es obvio Que una poderosa fuerza Maligna Trata de imponer Su voluntad Para cambiar el destino Link Estás preparado Para el futuro De la sacerdotisa ¿No? Preocupado Me equivoco Sin embargo Ahora mismo Debes mirar hacia adelante Al igual que ella Tú también tienes Una importante misión Que cumplir La sacerdotisa Ha ido al bosque de Farone Para descubrir su destino Partirás en su búsqueda Observa el mapa O sea que este Si rule realmente Este reino El punto señalado Marca la senda Hacia el bosque de Farone Sin embargo Recorrer esta tierra Y plagada de monstruos Con la única ayuda del mapa Resultaría demasiado peligroso A partir de ahora Te conferiré el poder Para plantar balizas Cuando plantes una En el mapa Surgirá Surgirá una columna de luz Hacia el cielo Que te servirá de guía Para llegar al lugar De elegido Venga Échale un vistazo al mapa Y pon una baliza Sobre la X Tanto para colocarlas Como para recogerlas Tienes que pulsar C Desde aquí es imposible verla Pero te aseguro Que la baliza está plantada Sal afuera Y compruébalo con tus ojos Cuando no la necesites Abre el mapa Y pulsa C Para eliminarla No pierdas más el tiempo Y dirígete al bosque Para seguir el rastro de Zelda Coge lo que encuentres En el cofre del tesoro Que hay en esta sala Te vendrá bien para la misión Me mola el péndulo Que lleva como pelo O en revés Tal por esa puerta Continúa derecha Hacia el bosque Tengo mucho cuidado Un día la verdad Te será revelada Sé fuerte Y no tengas miedo Link Vale Nos ha dicho Que hay un cofre En algún lado Vale ¡Uuuh! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No! ¿Cómo se hace esto? ¡Ahí! Has atrapado un hada Estos amables seres Te recuperan De seis de vida Y la metes en una botella Acudirá en tu ayuda Para curar automáticamente Tus heridas Cuando te mueras ¿Eh? Ahí lo tengo Nos ha dicho Que hay un cofre ¿Pero dónde? Ah, vale Un reparol 100 Esta miseriosa poción Te deja indicador Del escudo Como nuevo Y de propina Te recupera cuatro de vida Tenemos dos botellas Y eso lo aprecio Aunque bueno Nos han dicho Lo de la consigna Y demás Así que posiblemente Tengamos que ir dejando objetos Entre ellos Las botellas En algún momento Supongo Porque a ver Si por ejemplo Nos dan el tirachinas No suele fallar Tampoco el boomeranger Este juego O el gancho Este tipo de juegos Pajaritos Muchas veces El hecho de sacudirlo No lo sacudo lo suficiente Y me lo cuenta Como pincho Un gorón Dejadlo putos Dejadme en paz Malditos Literalmente Lo mismo que he dicho yo Toma Has conseguido Un broche calabérico De oro Toca toda una rareza Entre las joyas De este tipo Emite extraños Brillos dorados ¿Coleccionables? ¿Coleccionables? Perfecto Perfecto No te pasan cosas No te pasan cosas muy raras Pero bueno Supongo que te puedo Darte las gracias Por lo de los monstruos Así que compartiré contigo Cierta información A modo de recompensa Que calor hace Me llamo Marco Goro Soy un gorón Que se dedica Principalmente A investigar el pasado He leído En unos viejos escritos Existe un lugar Conocido como La isla de la diosa Correcto Por lo visto Estas estatus Antiguas de piedra Marcaban lugares Desde los que Se podía ascender Al cielo Y también Los puntos de aterrizaje Te aconsejo Que examines Todas las que encuentres Cuantas más Referencias Tengas en el mapa Más sencillo Te resultará viajar Dicen que esta estatua En concreto Es especial Porque es la que Despertará A las demás De su letargo Puede que parezca Un cuento de hadas Pero yo creo que es verdad Si no lo fuera ¿Por qué razón Hay tantas estatuas Como esta Repartidas por todo el mundo? Te ha picado el gusanillo ¿No? Quiere que te cuente más Por favor ¿Caminera es un aficionado? Sí De las leyendas Escucha con atención Se cuenta que los habitantes De la isla de la diosa Montan sobrioles En armes bestias aladas Que jamás se han visto En esta tierra La paz reina En toda la isla Y sus habitantes Adoran con fervor A la diosa Es verdad Además que su civilización Es mucho más avanzada Que la nuestra Esfera Que me he reservado Lo mejor para el final Como la isla Es creación de la diosa Está plagada de maravillas Con las que solo podemos soñar En esta parte del mundo Todos los edificios Son de oro El agua sagrada Broza sin cesar De manantiales Y otorga la eterna juventud Los árboles dan frutos Capaces de curar enfermedades Y las calabazas De los huertos Nunca se pudren Y las flores Jamás pierden su color Por si fuera poco El clima siempre es agradable Nadie pasa frío Ni calor Es como si viviera En una primavera eterna ¿No te parece increíble? ¿Quieres que te cuente Aún más cosas? ¿Qué me dices? Quiero ver Que se va inventando ya Por gorón Yo veo que la historia De la diosa Te ha calado hondo Sin embargo Me temo que vamos a tener Que dejarlo por ahí Me gustaría contarte más cosas Pero para eso Tengo que seguir investigando Yo volveremos a hablar De la próxima vez Que nos encontremos Vaya ¿Cómo has hecho eso? ¿Ha sido magia? La estatua ha reaccionado Cuando te has acercado a ella Es increíble Detrás del templo Volverá celeste Aguardar y salir Es como en Fallout 4 Por gorón Es una caja de sorpresas ¿Cómo has hecho eso? La estatua ha reaccionado ¿Tú sabes algo Que no me has contado ¿Verdad? Confiesa Soy de allí Acabo de ver Una especie de nido O una fruta Ahí arriba Supongo Será para allá ¿No? Por aquí Me lo marca Antes de nada Quiero comprobar Que ir por aquí ¿No puedo correr? Y agarrar esto Has atrapado Un escaracorno De farole Dicen que sacan Brillo Los carapachos Para aumentar Su fuerza De hecho Esta especie Es la más fuerte De todas Vale Estos son para mejorar Cosas En Fallout 4 Hay un momento En el que Bueno Hay una Hay una civilización Que vive En un estadio De béisbol Y tiene un señor Bates de béisbol Los vende Y te cuenta Que Te cuenta Que el béisbol Era un antiguo Deporte Antes de la De la explosión Y no sé qué Y Vaya Tomar por saco Quiero 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 Utilizar La estatua Que hay aquí Porque aquí hay una estatua Que no hemos utilizado Antes Pero bueno Esta ya la tenemos marcada Supongo Con esto Pues eso Viven en una civilización Que son de Que vivan en un estadio De béisbol Y hay un señor Que ha encontrado Bates de béisbol Y empieza a inventarse La historia De lo que Era el béisbol Dice que utilizaban Los bates de béisbol Para Lanzarles Para pegarse Con los bates de béisbol O para lanzarles pelotas Al cráneo De la gente Un momento Había que había algo ahí Guau Pedazo de puzzle Eh Esta no es La marca Que hemos hecho antes Otro pájaro Vamos Hemos llegado Al bosque de farones Que bien La gran cantidad De agua Que hay en esta En esta zona Favorece el crecimiento De la vegetación Ese inmenso árbol De ahí es un buen ejemplo Pedazo de setas En un entorno natural Tan favorable Numerosas especies Han encontrado Su hábitat Dios Es gigante Todo Son tres escenarios Y ya está No Pero intento que habrá Más cosas ¿No? Infiero que Zelda Se encuentre En algún lugar De este bosque Recomiendo usar el rastreador Para localizarla Vale Pero eso lo haremos En el siguiente episodio Voy a aprovechar Para guardar aquí Y lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado El episodio De este juego Siento que No hayamos visto mucho Porque me he pasado Más de media hora Mirando por las nubes Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Chao